A primera de Pedro, primera de Pedro, y nos vamos a estar enfocando en versículos 3 y 4 y versículos 22 al 23. Y el título de nuestro sermón hoy en esta tarde es No de Simiente Corruptible, No de Simiente Corruptible. Entonces, tenemos ya varias semanas que hacemos este culto en español los jueves, y el propósito de los primeros sermones para mí es darles la base, como dije la última semana, de lo que es nuestra fe, como bautistas, como seguidores de la Biblia, como seguidores de Cristo. Y la primera cosa que platicamos, o el primer sermón fue, una vez salvo, siempre salvo, y como lo importante que es no nada más ser salvo en la fe, no de obras, pero también entender que es una seguridad eterna para siempre, una vez salvo. Y de hecho vamos a tocar ese tema hoy un poquito también. La segunda cosa que vimos es que es importante bautizarnos porque, bíblicamente, porque nos da esa nueva vida, o sea, esa nueva creación, un enfoque diferente, además estar salvo sin el mundo, y seguir viviendo en el mundo nuestro pecado. Y luego hoy vamos a ver lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer un caso o un argumento por cuál es la Biblia correcta que debemos usar cuando estamos estudiando y ganando almas. O sea, yo, en inglés nosotros usamos lo que es the King James Version. Y la razón que hacemos es que estamos anclados en esa palabra es porque nosotros creemos y estamos convencidos de que uno no puede nacer de algo corruptible. O sea, que lo puro tiene que venir de lo puro. O sea, lo puro es lo único que puede purificar, ¿no? La sangre de Cristo es la única que nos puede purificar y dar esa vida eterna. Entonces, en el futuro vamos a hacer, o voy a hacer otros sermones donde les doy un poco la historia de la Reina Valera, las versiones, y qué son los ataques doctrinales, y especialmente en lo que es la palabra que agregan o quitan a la palabra de Dios. Pero hoy voy a hacer el argumento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí en Springcrest, usamos la Reina Valera Gómez 2010. Hay otras versiones que se pueden usar antiguas, antes del 1909, pero o el español es muy antiguo o tenían errores en gramática o agregaban y quitaban cosas porque tienen esa influencia católica. Pero esta versión específicamente es muy semejante a lo que nosotros usamos en inglés, pero más importante que eso es muy semejante a la original. Porque la palabra de Dios o tiene el poder de ser preservada por todo el tiempo o tiene esa influencia y ese error humano y entonces ya no es la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces por eso el título es No de Simiente Corruptible. Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro, y ustedes tienen esa versión de la Biblia, los que están aquí presentes, es Primera de Pedro 3, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Lo de esa palabra inmarcesible además es otra palabra a no marchizar, a marchitarse. O sea, es una palabra antigua, pero lo que quiere decir es que no se va a destruir, no se va a corruptir, ¿verdad? Reservada en el cielo para vosotros. Y luego si vamos al versículo 22, dice en Primera de Pedro 1, versículo 22, dice, Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entreñablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, vemos que nosotros somos nacidos en el espíritu de lo incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es importante tener la palabra de Dios correctamente. Porque mucha gente hace el argumento, Ah, bueno, hay muchas versiones de la Biblia, y con que tengamos el Evangelio, uno puede ser salvo. O sea, Dios puede usar cualquier herramienta, y es cierto, pero cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la sangre derramada en la cruz, no usó cualquier herramienta, usó la sangre purificada de Jesucristo para salvarnos a nosotros. No usó la sangre de cabras o de machos, o sea, usó la sangre de Jesucristo, del Hijo Unigénito de Dios, el Padre, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cuando nosotros damos el Evangelio, lo debemos de una versión correcta, porque hay versiones que omiten o agregan una agenda satánica. Y eso es muy importante porque no debemos nosotros de promover o de predicar algo falso, ¿verdad? Vamos también ahí, además, para hacer el punto antes de hacer los tres puntos que tengo hoy, ahí en 1 Pedro 18, dice, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ahí otra vez la Biblia nos está inculcando, nos está verificando de que es, no podemos comprar la salvación, ¿verdad? No es por obras, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, vemos que tiene que ser algo puro. Y una de las maneras que nosotros podemos verificar sin tener otros recursos o buscar otras maneras de apoyar este texto, es ver el texto y conocer el Evangelio. Si nosotros sabemos el Evangelio de Cristo, si sabemos que la Trinidad es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la salvación es por fe, por Jesucristo, ¿verdad? Que es por la sangre de Cristo, y estamos leyendo una Biblia y a lo mejor no sabemos si es la versión correcta o no, eventualmente los versículos o van a reenforzar lo que nosotros creemos o nos van a crear duda, no deuda. Pero bueno, también deuda, ¿verdad? Pero nos van a crear duda en lo que estamos leyendo. Entonces, es bien fácil. O sea, sobre el tiempo, Dios nos inculcó esa habilidad. De hecho, Él abre el Espíritu Santo y nuestros ojos para poder entender su palabra. Vamos ahí al versículo 25, dice más, Entonces, vemos otra vez que es para siempre la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio o es sido predicada. Entonces, el Evangelio o la mano podemos predicar con la palabra viviente, eterna, purificada de Cristo Jesús, incorruptible. O sea, no es posible, no es posible tener una palabra con errores. O Dios puede preservar su palabra en todos los idiomas perfectamente o no lo puede hacer. O sea, nosotros podemos, tenemos la fe de creer a veces en los doctores o en científicos o gente que tiene un respaldo académico, pero son humanos, pero cuando alguien viene y dice, no, nosotros creemos en la palabra de Dios 100% en esta versión, la gente dice, pero no fue la Biblia hecha por hombre o escrita por hombre. No, la Biblia fue escrita por Cristo para siempre. Desde el principio, desde antes del principio del mundo, la palabra de Dios ya existe. Y tenemos que tener esa certeza y creer con eso, porque si no, no tenemos el poder de Cristo para dar el Evangelio a los demás. Vamos a ver qué dice la Biblia o qué es lo que dice la Biblia de la corrupción. Antes de decirles esto, les voy a dar una definición básica de lo que es la corrupción. En el latín es donde podemos establecer que se encuentra el origen etimólogo, perdón, el origen etimólogo, etimológico, perdón, me estoy adelantando. Dice, en el latín es donde podemos establecer que se encuentra el origen etimológico del término corrupción. En concreto, emana del vocablo corruptio, que se encuentra conformado por los siguientes elementos. El prefijo con, que es sinónimo de junto, y luego el verbo rompere, que puede traducirse como hacer pedazos, y finalmente el sufijo tío, que es equivalente a acción y efecto. Corrupción es la acción y efecto de corromper, o en otras palabras, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. El concepto de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Entonces, la palabra corrupción es algo no puro, es algo no nada más no puro, sino se está deshaciendo, se está destruyendo. O sea, nosotros vivimos en un cuerpo corruptible, o sea, estamos en un estado constante de acabarnos, ¿verdad? Vamos directo a la muerte. La Biblia nos dice que estamos apuntados a, o sea, tenemos una cita con la muerte una vez, pero después viene el juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué, esa es la definición del mundo? Esa es la definición aceptada por todo el mundo, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la corrupción? O sea, ¿cómo es que la Biblia define la corrupción? Si voltean a Levíticos, al libro de Levíticos, Génesis, Éxodos, Levíticos 22, versículo 1, vamos a ver aquí a Moisés, Entonces, Jehová está hablando con Moisés y le está dando las instrucciones a Aarón y a sus hijos, que son los sacerdotes o los sumos sacerdotes del tabernáculo, ¿verdad? Y la razón que usé estos versículos es porque ¿quién es el sumo sacerdote eterno? Pues Jesucristo. Entonces, lo vamos a ligar ahorita o lo vamos a compaginar con lo que es Jesucristo, pero vamos a ver ahí en Levíticos 22, versículo 1, dice, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas de los hijos de Israel, y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma, yo Jehová. Entonces, vemos que Jehová es el que nos separa o corta de él, de su gloria, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, o él es el que va a santificarnos. Esta es una imagen perfecta de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ellos tenían que matar o sacrificar la sangre para los pecados, para la paz y todo, pero ¿quién santificaba? Jehová. De hecho, vemos en la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Abel trajo un sacrificio perfecto y Dios lo aceptó, pero Caín quería que sus obras sean notadas y trajo un sacrificio no perfecto, y ¿quién no lo santificó si no lo rechazó? Jesús o Jehová, ¿verdad? Entonces, vemos que eso es ahora para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo murió, ¿cómo es que llegamos al Padre? Por el sacrificio de Jesucristo. No es por nuestras obras, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. O sea, esa es una imagen perfecta de lo que nosotros íbamos a tener, o hemos tenido esa oportunidad ahora de que somos salvos. Levítico 22.9 dice, guarden pues mi ordenanza y no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanaren, yo Jehová los santifico. Entonces, vemos otra vez, ¿quién santifica? ¿Quién santifica? Jehová. ¿De dónde viene lo incorruptible, lo puro de Dios? Luego vemos en el versículo 25 de Levíticos 22, dice, Y de mano de hijo de extranjero no ofrecéis el pan de vuestro Dios, de todas estas cosas. ¿Por qué no van a ofrecer ese, por qué no quiere Dios que ofrezcan esto? Dice, porque su corrupción está en ellas. Hay en ellas falta, no se os aceptarán. Entonces, ¿quién es el que decide si algo es corruptible o no es corruptible? Jehová. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos al Padre en nuestra salvación? La Biblia dice en Juan 14.16, dice, Jesús les dijo, yo soy la vida, vamos aquí porque me la hacen en inglés mejor, yo soy el camino a la vida, yo soy el camino a la vida y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Creo que me la, creo que me la, no quiero traducirlo mal, déjame, aquí está. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nosotros llegamos al Padre por el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? O sea, nadie viene al Padre sino por quién? Por Jesucristo. Entonces, vemos aquí que es el mismo concepto, o sea, es el mismo plan. Nada más que antes no había venido Jesús, entonces tenían que tener ese símbolo, ¿verdad? Esa, esa, esa esperanza. Ahora, volteen sus Biblias a Segunda de Reyes 23, versículo 1. Segunda de Reyes 23. Y estamos, en esta parte de la Biblia, estamos hablando del rey José, Joséías. Y el rey Joséías tenía ocho años cuando empezó a reinar. De hecho, vamos ahorita a Segunda de Reyes, nada más para poner todo en contexto. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a poner todo en contexto. Y dice, Ocho años tenía Joséías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaías, de Boscad, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, Joséías tenía ocho años y ya era instruido en el camino de Jehová. Pero, ¿qué es? El punto que quiero hacer aquí es, lo más importante que vemos es de que la Biblia nos dice que la corrupción nos destruye, ¿verdad? Pero la palabra nos edifica. Vamos a ver aquí, ahora sí, volteen al versículo 1 de Segunda de Reyes 23. Dice aquí, Entonces el rey, entonces para además, me estoy adelantando un poco, Joséías tenía ocho años y hizo lo recto en los ojos de Dios, ¿verdad? Ya vimos. Y en ese espacio de como diez años, él empezó a limpiar a Jerusalén, o sea, a deshacerse de lo malo, de la maldad que existía en la sociedad en ese tiempo. Pero no había terminado todo ese trabajo. Y luego vemos aquí, ¿qué fue lo que le ayudó a terminar el trabajo de la purificación? ¿Cómo es que caminó más rectamente? ¿Cómo es que no nada más tuvo un camino recto, sino lo rectificó todavía más? Vemos ahí en versículo 1, dice, Entonces el rey mandó que se reuniesen con él todos los ancianos de Judah y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judah y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro, del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Muchas veces vemos que está, tenemos todo en nuestra vida, sabemos dónde está todo, pero qué está, qué está perdido o qué está extraviado en nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios. Vemos aquí que hubo un tiempo en el reino de Dios, donde la palabra de Dios no estaba visible o no la conocían. Porque dice ahí que la hallaron. Dice, todas las palabras del libro, del pacto que había sido hallado, que sí que estaba extraviada, estaba perdida por un tiempo, en la casa de Jehová. Pero vamos a ver lo que pasa, dice, Y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delanto de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces vemos que la corrupción es lo opuesto, ¿verdad? Y que no podemos buscar lo incorruptible o lo purificado sin la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice que la corrupción es algo negativo, nos separa de Dios. En versículo 13 vemos que dice, Así mismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción. Había un monte que le decían el monte de la destrucción, en inglés esa palabra es corrupción. Aquí la, porque hay veces que no se traduce literalmente, pero esa es otra palabra para corrupción, ¿verdad? ¿Qué es corrupción? Es lo que se está destruyendo. Había un monte de destrucción, pero ¿quién lo edificó? Dice, Quiere decir que tenían un monte de destrucción donde estaban alabando a los ídolos falsos. Entonces, la corrupción no es algo bueno en la Biblia. Es algo que no nos ayuda a tener o a llegar a Cristo o a Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino cuando uno corrompe la palabra de Dios? O sea, entonces, si la corrupción destruye, quiere decir que cuando hay muchas versiones de la Biblia, supuestamente, tiene que haber una Biblia correcta y las demás son corruptas, ¿verdad? Y el camino de las versiones corruptas o de predicar de algo falso, una mentira, algo que destruye, es de que nos va a dejar ciertas claves, o sea, deja ciertas cosas en la sociedad. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver aquí en 2 Reyes 23, regresen al versículo 4, vamos a ver lo que hizo el rey Josahías. Ahora, en estos versículos, Josahías está limpiando a Jerusalén de estas cosas, pero el punto que quiero hacer es, ¿de qué está limpiando? De lo que había dejado la corrupción o la falta de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo primero que vemos es que tiene que limpiar los ídolos, pero específicamente no nada más los ídolos de la sociedad, sino los ídolos que están en el templo. Dice ahí en versículo 4, dice, Entonces, nada más ídolos a cualquier dios, específicamente a Baal, y nosotros sabemos que Baal es otro nombre para el diablo. O sea, estaban en el templo de Dios, estaban alabando al diablo. Ahora, hoy en día sí existen religiones como los católicos y otras religiones que tienen ídolos falsos en sus santuarios, ¿verdad? Si uno va a una iglesia católica va a ver estatuas a la Virgen y a los santos, este y al santo este, esos son ídolos. Pero en las iglesias evangélicas o en las iglesias bíblicas no tenemos esas cosas. Pero lo que sí es, es que hay ídolos en nuestros corazones porque estamos corrompidos en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tenemos ídolos a nuestras carreras, tenemos ídolos a no decir toda la verdad, o no estar firmes en la palabra de Dios, o en el adulterio, o en la fornicación, o en el pecado. Todo eso es una forma de alabar a un ídolo. La otra cosa que vamos a ver es de que luego entran los falsos profetas cuando uno corrompe la palabra de Dios. Dice en versículo 5, También sacó la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente, de Cedrón, y la quemó en el torrente de Cedrón, y la redujo a polvo, y echó el polvo de ella sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces vemos que tuvo que sacar a los sacerdotes idólatas, ¿verdad? O sea, los falsos profetas. Hoy en día existen falsos profetas. Existen individuos que se paran detrás de un púlpito y dicen que hay diferentes versiones de la Biblia y que son para ayudarnos a entender la palabra de Dios mejor. Y eso es del diablo. La Biblia tiene que ser una versión y solamente una versión porque además hay un Jesucristo y además hay un sacrificio y además hay una salvación. No hay diferentes salvaciones, ¿verdad? Entonces vemos aquí que los tuvo que sacar y nosotros debemos de estar conscientes cuando hay falsos profetas o congregantes que están a lo mejor estudiando o aceptando falsas doctrinas. Si no quieren entender la palabra de Dios, entonces hay que enfrentarlos y sacarlos fuera de la congregación porque no es aceptable. Luego vemos que lo que entra también empieza a caerse, o sea, a derribar y derivar y derivar y vemos que entran los reprobos. Ahora, los reprobos es un sermón que vamos a predicar en un futuro muy cercano, pero voy a tocar el tema aquí más levemente porque es parte de lo que vemos cuando no tenemos la palabra de Dios completamente. Y lo que vemos aquí en el versículo 7 dice, además derribó la casa de los sodomitas que estaba en la casa de Jehová en las cuales las mujeres tejían pabellones para acera. Y básicamente aquí el punto de que los sodomitas son reprobos. Ahora, ¿qué es un reprobó? Un reprobó es alguien reprobado que Dios ya no quiere nada con ellos, ¿verdad? Si vemos, si regresamos o no regresan más aquí en Levíticos 22, versículo 3, al final dice, bueno, vamos a leerlo además así por contexto, dice, Ahora, en contexto, él está hablando de que tienen que seguir ciertas leyes, pero la segunda aplicación es que llega un punto en la vida de los individuos donde puede llegar un punto en la vida de los individuos donde el evangelio se les presenta vez tras vez tras vez y eventualmente ellos rechazan a Dios o a Jesucristo por una última vez y son cortados de esa oportunidad. O sea, ya no tienen esa oportunidad de aceptar a Cristo nunca más en su vida. Dice uno, pero la Biblia dice que el evangelio es para todos. Dios murió por todos, pero no todos lo van a aceptar. O sea, entonces, yo no estoy... Y este término es, hay que ser, tener un poco de, hay que ser un poco calmado, o sea, hay que tener un poco de sabiduría para aplicarlo, porque no es para todos. Pero sí se aplica. Y específicamente hay un grupo de personas o un grupo de individuos que se les puede aplicar. Y ese es a los sodomitas, a los homosexuales. O sea, alguien que vive ese estilo de vida está diciendo que Dios se equivocó. Y rechazan, no nada más la ley de Dios, pero rechazan a Dios directamente. ¿Verdad? Ellos no tienen oportunidad de aceptar a Cristo nunca más, porque están en contra de la ley completamente. Pero es lo que pasa cuando uno corrompe la palabra de Dios. ¿Verdad? Tienen ídolos, entran los falsos profetas, los reprobos. Y luego, ¿qué pasa? En el versículo 8 vemos que entra la corrupción en las ciudades y en los círculos políticos. Es muy semejante a lo que está pasando hoy en la sociedad. O sea, tenemos un poco de todo esto. En nuestros países hispanos, la corrupción en las ciudades y en la política es en abundancia. O sea, todo el mundo la tiene, ¿verdad? Dice, aquí en el versículo 8 dice, hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Gueva hasta Berseba y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, solo comían panes sin lavadura entre sus hermanos. Vemos aquí que tenía que limpiar la ciudad. Los gobernadores, todos tenían su mano en el cofre. En nuestro país, en México específicamente, existe la mordida. O sea, si el policía te para o tienes un problema con la ley, si estás hablando y sabes cómo manejar esa situación, puedes dar una mordida. O sea, puedes darles una cantidad de dinero para evitar el problema, ¿verdad? Eso es romper la ley. Y es lo que pasa. O sea, empiezas a tener corrupción y los que quieren seguir, es casi como que están en contra de esas personas. Y es lo que está pasando hoy en día más en más contra los cristianos. O sea, nosotros estamos queriendo ser más rectos y el mundo nos quiere convencer de que esa no es la vida que debemos de tener. Nosotros estamos buscando más clarificar que hay una palabra de Dios que es eterna, que es de siempre, que Dios la inspiró y el mundo dice, no, el hombre la escribió y el hombre tuvo errores. Y debemos de tener diferentes versiones y no se puede leer en el antiguo lenguaje o en este tipo de contexto. No es cierto. O sea, sí existe la palabra de Dios desde antes del mundo que se crea el mundo. Luego vemos en el versículo 10 que luego lo que pasa también es que entra el asesinato y abuso de los inocentes. O sea, hoy en día en el mundo, específicamente aquí en los Estados Unidos, cada día asesinamos a más de 3,000 bebés. Cada día más de 3,000 bebés. Y nosotros usamos el término aborto para que no nos pegue tan duro, para que no nos incomode en nuestras vidas. O sea, no queremos saber de todos los bebés que derramaron la sangre de ellos, ¿verdad? Y lo hacemos en el nombre del ídolo de la conveniencia, ¿verdad? O sea, la mujer tiene su decisión. Ella puede decidir por su cuerpo, pero no por el cuerpo del bebé. Y es que es inconveniente porque yo tenía muchos planes, tenía una carrera, tenía visión y sueños. Dios tiene visión y sueños para ti. Y son muy diferentes y mucho mejores que los que tú piensas cuando estás matando a ese bebé. Y aquí dice, en versículo 10, dice, Así mismo profanó a Tophet, que está en el valle del hijo de Inom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molok. O sea, ellos antes pasaban o mataban a sus hijos en el fuego a un dios Molok, un dios falso. Nosotros lo hacemos en el nombre de Dios, de la conveniencia o de cualquier otra excusa. Y a lo mejor no los estamos poniendo por el fuego, pero asesinato es asesinato. Y la otra cosa que vemos es que eso también es abuso a los inocentes. Cada día sale una noticia nueva de que los católicos y los metodistas y los bautistas y todos abusaron de niños y de niñas, ¿verdad? Lo vemos más en el mundo católico, pero eso existe en todos. ¿Y por qué existe esto? Porque no tienen la palabra de Dios. Y aparte, si la tienen, no la están predicando sin filtro, ¿verdad? Dice ahí el versículo 11, dice, Quitó también los caballos de los reyes de Judah, habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melech, Eunoco, el cual tenía cargos de los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Derribó, además, el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás, que los reyes de Judah habían hecho, y los altares que habían hecho manases en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Así mismo profanó al rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción. Otra vez repetimos el versículo, ¿verdad? Los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los Sidonios, y que Mos, abominación de Moab, y Milcom, abominación de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó, y quemó el lugar alto, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Entonces lo que pasa, yo sé que les di una lista de lo que pasa cuando corrompemos la palabra de Dios, pero también vemos el contraste, ¿verdad? Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, nos conmueve a deshacernos del mal en nuestra vida. No vamos a dejar de pecar, pero sí podemos dejar de hacer maldad. Por ejemplo, o sea, si yo pienso en matar a alguien y lo mato, eso es malvado, ¿verdad? Pero cuando leo la palabra de Dios y me dicen, no hagas esto, entonces yo peleo con mi carne para no hacer esas cosas y empiezo a mejorar. Ahora, a veces en mi vida, la Biblia dice que a veces pues miento sin saber. O sea, nosotros decimos a veces mentiras nada más para protegernos o porque nos dio vergüenza o algo, pero no es con la maldad o la misma maldad y la misma consecuencia de premeditar si voy a matar a alguien, ¿verdad? O sea, es muy diferente si empiezo a limpiar mi vida y digo, sabes qué, ya no voy a tomar alcohol, ya no voy a ver a una mujer con lujuria, ya no voy a tratar de cometer adulterio o fornicar. Sabes qué, voy a tener mi esposa y mis hijos y voy a vivir esta vida recta que Jesús, en su palabra, dice que debo de vivir. Esa es la diferencia, ¿verdad? Empiezas a limpiar las cosas severas de la vida. No nos vamos a deshacer de todo pecado, pero tampoco nos vamos a hacer algo exagerado. O vamos a tratar de evitar lo exagerado, si estamos en la palabra día y noche, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, el último punto, volteen ahí a Hebreos 7. Hebreos 7. La salvación y purificación de uno nada más puede ocurrir con la pura palabra de Dios. En otras palabras, la versión correcta, una versión que predique la palabra de Dios sin mentira. Y es muy importante porque, por ejemplo, si uno habla con los testigos de Jehová, ellos rechazan esta palabra de Dios. Y tienen una versión donde todas las palabras, la de Jesucristo, Maestro, todo, todo dice Jehová. Porque ellos además creen en un Dios, no en la Trinidad. Y ellos piensan que Jesús, ellos dicen que creen en Jesús. Pero no dicen que creen en Jesús, el Dios, 100% hombre, 100% Dios. Ellos dicen que fue un ser creado, creado, perdón, creado, creado por Dios y que fue el primer ser creado. Y eso no es cierto. La palabra nos hace muy claro que Cristo existe, que nunca tuvo principio y nunca va a tener fin. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos en Hebreos 7, versículo 22, dice, Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Y los otros, ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. ¿Por qué hubo tantos sacerdotes? Porque somos humanos. Dice, por causa de la muerte no podían permanecer. O sea, siempre había interrupción porque eran humanos y morían. Dice, en versículo 24, Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No cambia. No puede cambiar, ¿verdad? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote. Acuérdense que en Levítico vimos que Jehová habló con Moisés sobre los sacerdotes, ¿verdad? Pero aquí vemos el sumo sacerdote. Y está en mayúsculas. Porque está hablando de Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo. Inocente. Limpio. Apartado de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Que no tuviese necesidad cada día. Como los otros sumos sacerdotes. De ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Más la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo quien es perfecto para siempre. Entonces vemos de que los sumos sacerdotes antes primero tenían que dar un sacrificio para ellos. Porque eran pecadores. Y luego podían santificar a los que venían a traer su sacrificio. Pero Cristo nunca tuvo esa necesidad porque Él nunca pecó. Él fue perfecto. Entonces Él nos dejó esta palabra. ¿Verdad? Vamos. No están mis notas. Pero voltean a Juan 1. Juan 1. La palabra de Dios nos dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y la palabra. Esa palabra verbo es mayúscula porque está hablando de Jesucristo. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Dios el Hijo. ¿Verdad? Vemos en el versículo 12. Dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo recibimos? Por la palabra de Dios. Cuando ganamos almas, ¿verdad? Alguien nos predica la palabra. ¿Quién estamos recibiendo? El Evangelio es recibir a Jesucristo. Pero estamos escuchando las palabras de Jesucristo. Es Jesucristo aquí en estas palabras. No las palabras específicamente, pero el Espíritu lo que transmite, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 15. Y con esto terminamos. Versículo 35. 1 Corintios 15, versículo 35. Vamos a ver la diferencia de lo corrupto y lo incorrupto para anclarnos y dar más testamento a que necesitamos la versión pura de Cristo Jesús. ¿Verdad? Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Entonces, tiene que morir el cuerpo para que el Espíritu nazca en Cristo, ¿verdad? Cristo murió por nosotros y resucitó en el tercer día. Dice, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de hacer, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, pues una carne es de los hombres y otra carne la de los animales y otra de los peces y otra de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Está hablando de nosotros los que estamos salvos en Cristo. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Y acuérdense, todo esto nada más está reforzando lo que hemos predicado antes. El bautismo es ese símbolo, ¿verdad? De que nacimos en la carne primero, pero ahora somos nuevas criaturas en el espíritu, ¿verdad? Dice, se siembra en flaqueza, se levantará en poder, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente. El postrer, Adán, un espíritu vivificante. Está hablando de Cristo. Más lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. Acuérdense que hablamos la semana pasada de que primero la carne da la carne y lo espiritual da lo espiritual, ¿verdad? Luego dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y luego versículo 50. Más esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no puede ser al contrario, no son iguales. Vamos a seguir. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, a los muertos serán resucitados, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, si es necesario, ¿cómo nos podemos vestir con la incorrupción y con la inmortalidad? Tenemos que tener algo que nunca muere, que nunca tuvo principio ni fin, algo que nunca fue corrupto. O sea, la palabra de Dios no puede tener errores, no puede ser corrupta, no puede tener a principio fin, si no, no es posible, ¿verdad? Dice aquí, el versículo 54, dice, Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. La única manera de tener fruto, porque esa palabra vano, quiere decir no tiene fruto, es estar en la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, en la obra del Señor, y cómo lo hacemos con la palabra purificada del Señor. Vamos a Romanos 1, y luego en Efesios, y con eso cerramos, Romanos 1, nos va, vamos a tocar un poco el tema para preparar el sermón o la predicación sobre este capítulo en un par de semanas, pero dice aquí, en el versículo 18, hablando de la corrupción, que no somos de simiente corruptible, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. O sea, tienen la verdad, pero le dan injusticia a la verdad. O sea, ellos entienden, el mundo entiende especialmente los que quieren mandar o se quieren llevar a todos los demás al infierno, ¿verdad? Como las jaivas en una cubeta, ¿verdad? Dicen, no seas como las jaivas en la cubeta, ¿verdad? Porque la jaiva está subiendo y las otras jaivas la van jalando. Y nunca nadie sale para arriba porque las jaivas abajo saben la verdad, que si se sale va a tener libertad, pero no quiere que sea porque ellos van a seguir encarcelados, entonces, pues que todos se encarcelen, ¿verdad? En lugar de impulsarnos, pero aquí es lo que están diciendo, dice, en versículo 19, porque lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. O sea, no hay excusa para el argumento de una palabra pura, no hay excusa. La Biblia dice, en versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, el mundo, todo el mundo conoce a Dios, hasta los ateos, dice aquí, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos que profesan, no es que yo he estudiado las lenguas y es que tenemos que cambiar la palabra de Dios y necesitamos versiones nuevas para las generaciones nuevas, ¿qué dice? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupuciencia de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, hablando del réprobo, ¿verdad? Ya que cambiaron la verdad de Dios, la verdad de Dios, en otra versión, para ganar dinero, por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces vemos que esto va a existir porque existen individuos así. Entonces nosotros tenemos que tener firme nuestra creencia. Volteen a Efesios 1 y con esto terminamos. La salvación, el evangelio y la palabra de Dios están ligados. Tienen que estar ligados. No puedes tener el evangelio falso y una salvación. No es posible. O sea, el evangelio tiene que ser puro para que la salvación tome pura, ¿verdad? Es como el matrimonio. O sea, el esposo está ligado a su esposa y su esposa está ligado al esposo. Por eso el adulterio es tan severo, porque están rompiendo ese enlace que tienen. Nosotros también, por eso nuestros hijos están ligados a nosotros. No importa bien o mal, si son exitosos o no tienen éxito en la vida, si son buenos o malos, toda la vida van a estar ligados a nosotros, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos ha existido un número de asesinos seriales, como dicen, ¿verdad? No seriales, perdón. Estoy traducido. ¿Ves? Por eso hay que traducir, no literalmente, pero traducir correctamente, asesinos que matan en serie, ¿verdad? Y a veces entrevistan, no seriales, porque el cereal es lo que comemos y es bien rico, pero no estamos hablando de eso, pero entrevistan a los padres de esos asesinos, ¿verdad? Que mataron en serie. Y la cosa que no se puede separar es de que esos hijos siempre están ligados a sus padres. Y esos padres a los hijos. Aunque los padres no tengan culpa de lo que hizo el hijo, la gente los ve con esos ojos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una versión falsa, la gente va a ver la salvación en esos ojos, no en los ojos puros de Dios. Porque Efesios 1.12 dice, Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. Entonces, ¿cómo es que tenemos, cómo vamos a tener alabanza de su gloria? ¿Quiénes, nosotros quienes primero confiamos en Cristo? Dice el versículo 13, En el cual también confiasteis vosotros. Y aquí está la clave. Habiendo oído la palabra de verdad. La verdad es verdad. Yo sé que los psicólogos y los maestros y los profesores de las universidades, y los que son muy inteligentes, quiere decir que hay, que no, nada es blanco y negro, pero que hay gris y que hay diferentes grados de verdad. Pero la palabra de Dios es o toda verdad absoluta o no. Por ejemplo, cuando alguien está dando doctrina falsa, hay veces que decimos o usamos el término, en esta doctrina falsa pusieron chispitas de verdad. ¿Verdad? Siempre hay tantita verdad en una mentira. Bueno, ¿sabes qué? Si en este rango, yo estoy diciendo, yo estoy tratando de enseñar un concepto de verdad aquí, pero esta verdad es una mentira, ¿verdad? Y pero aquí digo mentira, verdad, mentira, 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 verdad, mentira. Al final, todo es mentira, porque la mentira corrompe la verdad, ¿verdad? La única manera de que este punto a este punto todo se mantenga en verdad es de que todo sea verdad. Si yo tengo todos los números en una ecuación, pero al final divido todo por cero, pues es cero. No importa la cantidad de verdad que tengas, si la pongo con algo negativo, siempre va a ser el cero, ¿verdad? Es lo mismo aquí, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En otras palabras está ligado, la verdad y nuestra salvación. En medio está el evangelio, ¿verdad? La verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arraras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, yo podría haber hoy predicado y darte estadísticas y historia de por qué usamos esta palabra, pero nosotros debemos poder discernir con la palabra si es la verdad o no. O sea, si nosotros estamos leyendo, o sea, sobre el tiempo, vamos a aprender más, y vamos a la iglesia, y eventualmente leemos algo, un versículo raro, nosotros vamos a saber que está mal. Eventualmente les voy a dar esas herramientas, pero no quise dar esas herramientas sin primero empezar con la base y la fundación, porque lo más importante y lo más necesario es saber que existe la palabra de Dios, sin error, desde el principio de los tiempos, desde antes del principio. Hay que vivir esa fe, porque no todo el mundo va a tener oportunidad de hacer un estudio en detalle a lo que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener esa habilidad de creer sin ver, ¿verdad? De creer que Dios existe aunque nunca hemos visto a Jesucristo, de que Jesucristo es el camino aunque nunca lo hemos tocado, aunque como Tomás que quiso tocar las heridas de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza que no somos de simiente corruptible. O sea, si nosotros tenemos esa salvación, es porque alguien nos predicó la palabra pura, incorruptible, porque viene, emana de nuestro Señor Jesucristo, de esa sangre pura, la única sangre que puede dar la salvación. Entonces, con eso vamos a cerrar una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por tu palabra, gracias por la oportunidad de predicar. Para nosotros aquí en esta iglesia usamos la reina Valera Gómez, y yo sé que a lo mejor puede haber un argumento para otra o cualquier. Lo más fácil es, si nosotros leemos la palabra, y es firme y se mantiene la integridad de los textos originales, es preservada en su verdad, y tenemos suficiente evidencia de la historia del mundo para saber que hay una verdad absoluta. Los que son perseguidos, los que saben el Evangelio, saben que es por fe, no por obras. Y hay religiones falsas que quieren promover un Cristo falso, o una salvación falsa, y siempre un además. O sea, hay que creer en Cristo, pero además seguir los mandamientos, y además estudiar. No es cierto. Lo único necesario para la salvación es el Evangelio puro de tu palabra pura. Ayúdanos a tener ese tipo de fe, anclarnos en tu palabra, a ser más firmes, más radicales, más dogmáticos en este tema. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo puro. Amén.